Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Eunice Taibo y hoy vamos a hablar de coloretes en crema. ¿Cómo se aplica? Si lo quieres saber, permanece atento. Hola chicos y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Eunice Taibo, por si aún no lo sabías, y hoy toca coloretes en crema. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Uy, estoy coloretes en crema. Bueno, dudas. ¿Se aplica antes o después de los polvos translúcidos? Pues veréis. Como queráis. Si queréis que el efecto sea más tenue, antes de los polvos translúcidos. Si queréis que permanezca también durante más tiempo podéis aplicarlo antes y después de los polvos translúcidos. Se puede aplicar también como una prebase para coloretes en polvo. Como ya mencioné en otros vídeos no hace falta que utilicéis coloretes en crema como tal. Podéis tomar una barra de labios de color rosado, rojo, el color que os encante y ponerlo también y difuminarlo muy bien. ¿Hay diferencia con los coloretes en crema? Sí, los coloretes en crema suelen ser menos densos. Entonces como que la aplicación cuesta menos pero pierde intensidad en el color. La barra de labios tiene un color muy intenso. Más preguntas. ¿Cuál he usado yo? Yo he usado el Giant Blast Stick de Goss. Ahora mismo la verdad es que se le ha borrado muy pronto la letra porque no tiene ni un mes. Pero he usado este porque es muy cómodo. Es mi primer colorete en crema. En concreto este es el tono Shy. Existen tres diferentes tonos. El tono Pink, el tono Pink Passion. ¿Y por qué escogí este? Porque para looks naturales es un color muy clarito. Cualquier día que os queráis maquillar poquito, de forma suave, tenue, este es el vuestro. Como veis es un tono casi nude. Simplemente es para dar un poco de buena cara. Añadir ese toque de color que te falta a veces. De los tres colores que hay en venta yo me quedo con este. Y si sois blanquitas como yo os recomiendo este puesto que los otros son demasiado intensos. Tendréis un link abajo, directo a la compra, en el sitio más barato que lo podéis encontrar. Y vale 6,99. Como habéis visto en el vídeo, se puede aplicar tanto con los dedos como con esponjas, como con brocha. Yo me quedo con los dedos. Si no voy a utilizar base o si no voy a mezclarlo con otros componentes, digamos, son fáciles o difíciles de aplicar. Bueno, pues veréis, yo creo que todo está en los gustos y que la verdad que a mí me resulta fácil de aplicar. Es una cremita muy leve. Si no lo recomiendo, pues para gente que tenga mucha grasa en esta zona, que no es normalmente la zona de grasa, pero si tenéis mucha grasa no añadáis más con los coloretes en crema. ¿En qué se diferencia de uno en polvo? ¿Tiene alguna ventaja? ¿Sí? ¿No? Pues veréis. ¿Ventaja? Pues si no eres de las que usan una base en tu piel, una base de maquillaje o una prebase, sí que, os digo que este dura mucho más tiempo porque es crema. Si tú pones un polvo donde no hay humedad previa, ni siquiera una crema hidratante, nada de nada, pues no se va a mantener tanto tiempo y va a quedar más parcheado. Este, sin embargo, va a aguantar mucho más. Como podéis notar, añade un toque de luminosidad al ser en crema. Pues eso es todo, chicos. ¿Con qué os quedáis? ¿Con los coloretes en crema o por el otro lado con los de en polvo? Contádmelo abajo en los comentarios. ¿Os ha gustado? Si es así, like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. No lo perdáis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!